Gracias Cristian, un minuto más adicionó Tojiche, balón por izquierda ya le quería bajar la silueta, termina sacando para el fondo la pelota nacional con Jonathan Rodríguez, se equivocó, la perdió con Franco Martínez falta sobre Jonathan Rodríguez, yo no la vi esto, Tojiche tiro libre nacional, movió de donde quiso, balón de Castro, Castro a Carvalho Carvalho por izquierda con Camilo, Cándido, Cándido para Jonathan Rodríguez le adelantó, Marco Perujo rebotó, la tomó Cándido para el ataque en Sevilla Nacional en el final del primer tiempo Cándido para Castro, está, está alto, toca al medio, Gignotti Nacional, 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 el de Puma, Emanuel Cigliotti Gól de Nacional, señores, el Puma, el Puma, el Puma, el Puma, el Puma Cigliotti, el gol en el final del primer tiempo que bien sacó la pelota, Cándido, fue el ataque, se la dio a Castro que iba a ser Castro, que siguió resoluto permanentemente pero en esta, pero en esta, lo vi notable para el medio de Cigliotti para mi habilitado, remató la pelota al fondo del arco de las carones abre la cuenta nacional en el final del primer tiempo Nacional 1, Cerrito 0, el Puma, Emanuel Cigliotti, el otro de gol Colazo de Cololo Y cuando el partido se iba al entretiempo, cuando ese minuto agregado se terminaba cuando ya no había nada y cuando seguía sin haber nada aparece una jugada a fondo de Nacional los dos toques parecen adelantados, pero los dos toques están perfectamente habilitados tanto Castro como Gignotti y en un abrir y cerrar de ojos el partido empieza a definirse para Nacional cuando se termina la primera parte cuando no aparecen los espacios, cuando en el espacio reducido no hay precisión ni hay pase, cuando solo pudiste en 44 minutos terminar una jugada, una contra con espacios es una buena compañía y para eso Cándido tiene la fórmula perfecta velocidad, conducción y precisión para el pase le dijo al colombiano, dale, hace la última parte vos y el colombiano, por primera vez en el partido estuvo rápido, física y mentalmente llegó a la pelota la tocó al medio para que Cigliotti la empujara pasó a ganar Nacional cuando el partido mostraba otra cosa Fútbol por Carve Otormina Nacional, Sosa, el cerrito las últimas variantes de la noche señores pelotas a la mitad de la cancha dominando teniendo la pelota un ratito calzada casi 42 minutos del segundo tiempo vamos a ver cuánto adiciona Tojicha balón que tiene Franco Martínez por izquierda mete la pelota no llega nunca Pichondo marca bien Lozano a la carga Nacional Lozano para Fahunde por izquierda lo tiene Ramírez viene Fahunde lo tiene Ramírez está el segundo Ramírez, Ramírez, Ramírez gola, 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 gola gola del Kolor Ramírez goooooool 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 Nacional 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 naceron el Kolor Ramírez goooooool goooooool Nacional Ramírez El Kolor Ramírez bueno La carga la contra fue perfecta para Nacional porque termine la 12 con el gol del colo, cuando pusieron a correr a Faúndel les sacamos un ratito tiene el arco entre cejas y se escapero Faúndel fue generoso, y sabe que Ramírez que vive el gol hace rato que no lo encuentra y el toro Faúndel, lo vio llegar por el medio del colo, y el colo manzamente remate y defina el poste izquierdo el arco de la rea, con el segundo Nacional, 2 para Nacional 0 para Cerrito el colo Juan Ignacio Ramírez el autor del gol Golazo de Cololó el abrazo más merecido el que todos le fueron a dar a Lozano, porque arrancó la jugada y metió un pase perfecto, un toque exacto para ponerlo en carrera Faúndel, que tuvo toda la visión absolutamente toda para que llegara el primer y tan deseado gol del colo Ramírez lo que hace un rato algunos no se daban cuenta que es el club nacional de fútbol no el club de ex jugador Faúndel lo tiene clarísimo era para buscar definir él, sí pero estaba mejor su compañero y por el medio llegaba un goleador como el colo Ramírez entonces le dijo es tu turno mandala a guardar dominó la pelota Ramírez y la empujó contra el arco nacional ahora sí sobre el final liquida la historia fútbol por Carve apareció el colo Ramírez para poner su gol en la noche del gran parque central el señor está ganando por 12 a 0 ahora el primero Gigliotti cuando moría la primera parte cuando muere el partido el segundo lo pone Ramírez baila con la pelota frente a la marca de Flavio Ocarone hubo cambios hubo cambios escucha última variante Cerrito se retiró el 24 Maximiliano Calzaba ingresó el 26 Michel Sosa ya voy a estar con el cambio nacional debe pedir un informe Gitar Fernández pero está de Ramírez abre el perdurista pero Lozano ataca al bolso Lozano y la pelota atacan tocando el medio para donde el Torito Rodríguez Rodríguez dejando el volón para que la tenga Carvallo por izquierda ataca nacional ¿cuánto tiempo? 44 y medio se descuelga cándido en el centro Ramírez ataca ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! Nacional Nacional de Colo Ramírez el ataca ¡Gol! de Nacional Juan Ignacio Juan Ignacio el Colo Ramírez jugaba por izquierda a correr cándido el centro al medio le quedaba solo ese recurso al Colo Ramiro puso el taquito en el primer palo se le escurrió al arquero Kevin Larrea y Nacional en un partido que ganaba por uno cero que se le estaba enterverando con dos goles de Ramírez ahora lo gana tres a cero tres para el bolso cero para Cerrito el Colo Ramírez el autor de gol ¡Golazo! ¡Golazo de Cololo! Y cosa de goleadores había marcado el segundo y se tuvo fe en el tercero para buscar el lujo y metió el taco para dejar al arquero con las manos vacías y ahora sí en el final se acordó Nacional movió el banco el entrenador y apareció Ramírez y colorín colorado aparecieron los espacios apareció la capacidad goleadora pero apareció la capacidad velocidad y manejo otra vez de cándido para meter un jugadón por izquierda después por el medio todo, todo, todo de un tipo con gran olfato goleador Ramírez por dos Fútbol por Carve Ramírez